¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para desnudarte y salir a cazar La poesía no es más que un gran árbol presto a jugar ¿Quién dijo que la canción solo en algunos está? Que el miedo es un cerdo que no se puede demostrar Y hoy sale el sol como un viejo recuerdo mal ¡Suscríbete al canal! Y hoy sale el sol como un viejo recuerdo más Sale el sol como un viejo recuerdo mal Sale el sol como un viejo cansado del mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!